¡Suscríbete al canal! También se espera la participación de los tres poderes de gobierno. Además, se llevará a cabo una ceremonia de funeral como la de otros gobernadores que fallecieron mientras estaban en el cargo. Con el respaldo del PRD, PT y Partido Verde Ecologista, el Grupo Parlamentario del PAN propuso limitar las tarifas de los estacionamientos públicos que operan en el Estado de México, de tal manera que los ciudadanos no paguen más de 20 pesos por hora ni más de 40 por tiempo libre de hasta 10 horas diarias. En el Estado de México se formalizó la actividad asistencial de particulares, por lo que han disminuido en más de 80% las cifras de instancias de este tipo o también conocidas como ONGs que operan en la ilegalidad. Esta y más es lo que encontrarán en nuestras redes sociales y en nuestro portal digital 3PM.com. Yo soy Angelica Ardoñez y les deseo un excelente tal y una feliz Navidad.